Hola amigos, estamos en un nuevo vídeo en Trackmania Turbo o por lo menos que yo crea que se haga así y hoy vamos a jugar un poco a este juego que no me acuerdo mucho como se jugaba, pero bueno porque tiene ojos ah no en el ecotero veis lo de arriba, no? a que parecía ojos bueno solo esto esto si ya consejo, aprende de tus errores no temas volver al último punto de control voy a pensarlo bueno ese es mi coche que es esto yo no se esto ay ay dios ay ay que susto ay dios no se pone muy bien con esa cosa ay ay jackpike mira ya que se me diga ay y ya 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 oh 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 Ay Dios ¿Cómo hay que hacer eso sin ese choqueo, no? Ah, vale, frenando No te paen ¡Bumba! ¡Turbo! ¡Finish, finish! Vale ¡Qué bien! ¡Has batido tu récord! Ah, vale Ay, no entendía eso Vale O sea, es eso que yo hubiera dado de antes Bueno Ahora el 2 Ah, vale, vale, vale ¿Espejo con este? ¡Bronce! Uy, hola Ah, vale, que está ahí mi... Ah, pues yo no la vi ¡Bronce! ¡Señor con este City! ¡Ay, vale! ¡Ay, vale! ¡Hé, mejor! ¡A 리�ám! ¡Tien Here Let's Go! ¡Holy! ¡Finish! ¡Yuhuu! ¡Bien eso! ¡Has dado la medalla de bronce! ¡Tu nuevo récord! ¡47 segundos! ¡Oh, bien! ¡Qué bien! ¡Has salido tu récord! ¡Bueno! Ahora con este. La mejor forma de ganar es no perder. Creo que ponía. Y por cierto, ¡no me digas! Oye, no me digas. ¡Perfecto, eh! ¡Perfecto! ¡No! ¡Tú que no estoy haciendo nada! ¡Pobre coche! ¡Ay, pobre! Oye, ¿cómo se hace para...? ¡Ah, dar de lado! ¡Qué bien! ¡Ah, para dar de lado para comenzar de nuevo la... ¡Ya está! ¡Cachis! ¡Cachis! ¡A veces es diferente la voz, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Muy bien, eh! ¡Todo perfecto! ¡Ah, joder! ¡Ah! ¡Joder! Voy a perder con la... ¡Mirrellana de bronce! Creo que... ¿Qué es esto? ¡Oh, qué mareo! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Me cae! ¡Ay, Dios! ¡Algo se me ha suelto! ¡Algo se me ha suelto! ¡Iu! ¡Vale, vale! ¡Ay, Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh! intenta otra vez acelerar un poquito más usar como mejorar vamos a intentar venga creo que ya he entendido porque ya está ahí delante lo voy a soltar aunque sea porque hay un terremoto fuck venga el jeepai en casi el principio perfecto ay no tú sigues ahí así si yo intentaré salir no puedo esto para mi es más difícil no te choques no si a ver por favor que se choque mi propio record de pasado no no y me remato y me muero y tengo que darle a volver a empezar ¿hay chojotas cuando ¿hay chojotas cuando o es cosa mía? ¿hay chojotas cuando o es cosa mía? es que en esta parte de la cima oi maga oi maga oi maga no ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué hay pistas? a ver ¿cuál podemos poner? esto apaga en pleno es igual solo los que se atreven a frascar no sé qué go pin 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 oi ouch corre ay pero si se choca eso después de esto vamos a crear una una me parece que hay como una especie de modo creativo por lo que haya visto yo por ahí oi que se enchoca no eh no 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 cuando terminemos esto vale no me llevo el bronce no finish fin ay 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 au creo que solo doleré niu 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 piu piu oh intentalo otra vez pisa a fondo con ganas lo quedo aquí mejorar estoy dando lo más fuerte posible niu 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 no 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 lo Lo que hay primero, lo veo en un coche más. Bueno, ahora vamos a hacer una isla, o sea, por lo que creo yo, que creo. Multiplayer, online... Ah, a ver, crear tus propias islas. Eh... ¿qué es esto? Mundo. Un día... Ahora, no, larga. ¡Larga! Compite con tus amigos en tus propios mapas. Combina Track, Buller y desafíos. O sea, y desafíos. Es como, pongo un desafío, lo hago y tengo la recompensa. Eso si estuviese en Fortnite, lo que haría es, pongo 45 skins por hacer, por registrar un cofre en cualquier sitio y ya. A ver, yo no estoy haciendo la isla. Así que esto no sea... Que es la isla, ¿no? Eh... Eh... no creo que no. ¿Qué quieres hacer? Eh... Valgarla, que igual no me gusta. A ver... Yo creo que podré jugar, ¿no? A ver... Ay, Dios. Soy perfecto, eh. Creo... Creo... Creo que esto lo hice yo antes de... Antes de todo. No, 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 no. Creo que sí. Porque algo me recuerda. Pero bueno. No me importa. ¡Oh! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y también para el coche, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo ya no sé si estoy recto... Boca abajo... No sé cómo estoy ahora mismo. ¡Ay, Dios! Ahora sí que estoy... Pedazo de isla esta, ¿no? Con 20 años creo yo, pedazo de isla, me ha gustado, flight, no, 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 Trabajo en curso, 7, 14, 22, 30, 37, 42, 48, 54, 61, 62, 54. ¡Ay, por fin! Voy a generar otra isla, cargando. ¡Qué guay! ¿Aló? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Esto no es la isla? ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sale? ¿Qué? ¡Ay! Aquí no hay nadie, así que yo puedo hacerlo como yo quiera, ¿eh? Creo que esto es mal, la incidencia de aquí. Creo que algún momento va ahí hacia abajo, total. ¿Cómo ahora? Ay, no, 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 ¿cómo fue eso? Oye, ¿qué pasa si me quedo quieto, a ver? Espera. No sé. Me parece muy extraño que... Que este ocaaje no me caiga. Caiga, quiero decir. ¡Ay, por fin! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Oye! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bien! ¡Abandonar, abandonar! ¡Ay, Dios! ¡Salir, salir! ¡No, quita, quita! ¡Ay! Es que es así este tipo de modulativo, o... O decirme... ¿Cómo hay que crear cosas? ¡Ay, qué bien ahora! ¡Salida! ¡Y meta! ¡Hala! ¡A ver! ¡Qué susto! ¡Por favor, qué susto! ¡Ay, Dios! Así... En control... Agua, así, agua... Así, 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 así... ¡Ay, qué es eso! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Corto! ¡Corto, corto, corto... Pongo tubo, tubo... Ahora hago así... 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 ¿Cómo se puede hacer para... Para... ¿Por qué gira? Bueno... ¿Cómo se puede poner para que haga un... Una cosa de estas para arriba? O sea... Que ya no puedo poner más... Sí... Creo que es mejor... Eh... No... No, 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 no... No, pero... Pregunta... ¿Cómo se...? Ah, que se puede elevar... Elevar... Salida... Meta... No sé... O sea... Esto... No sé por qué lo de momento... ¿Qué he hecho? Eh... ¿Vale? Vamos a investigar un poco esto, ¿no? Ahora, ya está... Sí... Turbo... Eh... Pa' arriba... Hago así... 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 Turbo... Subido, subido... Hago así... 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 Mira cómo salga... Así... Mira... Como quiera... Como quiera... Ya... A ver... Vale... Bueno, mientras que os gustais la voy a despedir... Así que... Si os ha gustado... Eh... Dadle a like... Eh... Poner un comentario... Suscribiros... Que es gratis... Que esté ahí abajo... Y... Mientras que voy a hacer esto... Eh... Bueno... Voy a estar haciendo esto... Y nada más... Bueno... Adiós... Y los pies en los arbustos... Que bien... Que es eso... Bueno... Adiós... Bye Bye... 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 D...